El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca de Armeja entrega las siguientes recomendaciones a toda la comunidad. Es estar muy presentes y muy pendientes mañana de los menores de edad. Es saber quién le está entregando los dulces a sus hijos, tanto adultos como menores. Estar muy pendientes en sitios de mucha aglomeración. No ingresar los niños más pequeñitos a estos. Verificar también de que los disfraces que se le colocan con mucha alegría a estos menores no les esté maltratando, sobre todo en su carita, que de pronto vaya a ocasionar asfixia con alguna máscara o con algún objeto que ellos se coloquen para disfrazarse. Pero la recomendación número uno es no perder de vista completamente a estos menores. Es pasar un mes de Halloween, un día de Halloween, muy tranquilos, muy divertidos, pero préstandole mucha seguridad a nuestros menores. Asimismo, recordamos que cualquier incidente que se pueda presentar siempre cuenten con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja en nuestra línea de emergencia 119.